Atención en lo que dice la prensa, en un resumen de prensa que directamente es escalofriante. Dicen que Sánchez alienta la confrontación civil. Es lo que le puede salvar a Sánchez, amigos, que haya unas elecciones muy bovidas, una polarización total, supuestamente la extrema izquierda contra la extrema derecha. ¿Eso cree que va a movilizar a su gente? En las últimas elecciones no le funcionó, pero ojo, en las elecciones del 2019 sí le funcionó. Es verdad que ahora, señor Vera, el voto de centro-derecha está más unido, está más ubicado con la salida de Ciudadanos y eso hace que las posibilidades de la derecha sean mucho más grandes. Yendo en tres partidos dividido el voto, siempre beneficia al que tenía más votos que en ese momento era Sánchez. Ahora es una situación totalmente diferente. No, él está extremando la situación, tensión más tensión más tensión, porque sabe que en una situación extrema lo que se puede conseguir es alinear a los votantes de la izquierda en torno suyo. Eso puede ocurrir en alguna medida, pero es bastante complicado, que lo que son votantes tradicionales de Podemos, de Compromís, de los comunes, etc., se pasen, digamos que masivamente y en bloque a Pedro Sánchez. Pero él lo que está intentando es poner una situación tan extrema, es decir, viene a la derecha, nos van a arrasar. La única forma de salvar a este gobierno, de salvar los cambios que ellos han estado haciendo, es con el voto útil, agrupando el voto en torno a Sánchez. ¿Cuál es el problema que hay ahí y que yo veo, don Jesús? Es que incluso dentro del Partido Socialista el señor Sánchez tiene una posición muy grande, que hay muchos dirigentes y militantes que probablemente no van a ir a votarle y que prefieren quedarse en casa.